El periodista intrépido, que va aquí guachajando todo. Escucha, estamos aquí con la bandera. Mira, 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 mira. No sé, no sé. Toma ya, esto no se lo esperaba a Gallardón, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Sí se puede! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¿Vosotros sois partidarios de unir todas las luchas? ¡Sí, sí! ¡Claro que sí, ¿no? Pues, como nosotros... Hay que apoyarse, ¿verdad? hay que apoyarse como nosotros dice que una mano lava la otra y las dos en la cara pues hay que apoyar fuera fuera ¡De vuelta! ¡Basta ya, Estado Policial! 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 ¡Gracias! 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 Lo que estamos haciendo es visibilizar el hecho de que toda la deuda bancaria hecha pública y que es la causante de los recortes es ilegal, además de ilegítima es ilegal y que hay formas para conseguir que eso se ponga de manifiesto. Igualmente también el hecho de que a causa de esa deuda ilegal se están llevando a cabo todos los recortes frente a los que también estamos mostrando nuestra protesta. Y finalmente también el hecho de que lo que son las instituciones del Estado ante la evidencia de que no tienen legitimidad democrática porque no nos representan y lo que están haciendo es llevar a cabo los cometidos que les encomiendan precisamente las entidades financieras que nos están robando, ante el hecho igualmente de que no tienen ninguna legitimidad moral y que se está viendo suborrupción por todas partes, no les queda más remedio que utilizar la violencia, que es lo que es la nueva reforma del Código Penal, la llamada Ley Anti15M. Pero vamos a demostrar que si quieren que nos callemos vamos a gritar más. Estas son las manos que lavan tu ropa, estas son las manos que lavan tu ropa, Estas son las manos que lavan tu ropa, sanidad y educación, no a la privatización, sanidad y educación. No a la privatización, sanidad y educación, no a la privatización, sanidad y educación. O sea, procesar un poco con todos los recortes que están habiendo y todas las mentiras que están diciendo todo el rato, porque nos están engañando y se creen que somos bobos y estamos ya hartos de toda esta historia que están montando. ¿Tú crees que el salir a la calle del pueblo puede tener su resultado? Puede tener su resultado siempre y cuando salgamos todos y sea una manifestación grande, que se haga notar y que nos oigan de una vez porque esto ya es insoportable. ¿Tú crees que van a echar atrás el actual proyecto de ley acerca de seguridad ciudadana? No creo que la modificarán un poco, pero no creo, porque están haciendo lo que les sale de los huevos. O sea, esto ya es una vergüenza, esto es una dictadura, esto ya no es una democracia, esto es en realidad una dictadura encubierta, porque es que nos están robando por todos los lados. Lo único que quieren es que trabajemos 8 o 9 horas por 500 euros y todos los contratos privados se los están dando a sus amigos que tienen las grandes empresas, como Telefónica, las basuras, los hospitales, los colegios y se están quedando con todo el dinero que en realidad es público y es nuestro. O sea, es que es vergonjoso. LA CHETA DE mandam最 pandemia Mejor escuchar comigo y metallic nos para el lucha. O sea, es una dictadura, la dictadura, el final de la maneta, una partida que hace jaza en la tieta de Soraya. ¡Mariarro! 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 que era un 4, no tenía ni para sujetar la pancarta. ¡Ladones! 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 Ahora en un momentín vamos a leer un manifiesto y luego vamos a intentar hacer una asamblea breve intensa, amena e interesante. ¡Curpable! ¡La banca! ¡Curpable! ¡La banca! ¡Curpable! ¡La banca! ¡Curpable! ¡La banca! ¡Telemón la solución! ¡Los banqueros abricen! ¡Telemón la solución! ¡Los banqueros abricen! ¡Nos van la solución! ¡Buenos! ¡Ganando! ¡Nos van! ¡Aplausos abricen!